Hola, hola amigos del Farandi, yo soy Víctor González y el día de hoy me viene hasta el lanzamiento de Osmel, un hombre desconocido. Este nuevo libro de Diego Arroyo Gil y la editorial Planeta que promete develar todos los secretos de esa vida del zar de la belleza. Y si ustedes quieren saber más de lo que sucedió acá, no se despeguen de elfarandi.com. Amigos del Farandi, tenemos a Diego Arroyo Gil acá con nosotros, por supuesto el protagonista de esta noche. Bienvenido al Farandi, queremos saber por supuesto cómo te siente finalmente Osmel, un hombre desconocido, está en la calle. Bueno, siempre da como mucho contento cuando terminas un trabajo porque finalmente ves como tener un hijito, ¿no? Pero da nervios porque, ya tengo seis, pero da nervios porque el hijito tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que irle bien en la vida. Y lo mismo pasa con los libros. Y siendo Osmel un personaje tan polémico que despierta tantas opiniones encontradas, uno se siente como en el medio de todo aquello. Pero bueno, yo creo que en línea general es muy complacido, muy agradecido con la gente del planeta. Y muy agradecido con que Osmel, a quien le ofrecieron muchísimas, muchísimas veces que escribiera un libro, haya aceptado que yo lo escribiera. ¿Qué te motivó a escribir un libro sobre el zar de la belleza? O sobre Osmel Sousa, porque en este libro vemos a Osmel Sousa, no al zar de la belleza. Yo creo que lo mismo que hace que ustedes estén aquí hoy. Es decir, Osmel convoca mucha curiosidad y no hay ninguna duda de que ha sido una persona que marcó época en Venezuela, en nuestro país. Y que acercarse a Osmel es descubrir no solamente una personalidad muy singular y muy extraña, única. O sea, ese es un hombre de decepción, nos caiga bien o mal, porque sé que por hablar, por darle un poquito a cada uno de los bandos, digamos así, ¿no? Sino porque además representa una época del país que a mí me parece que conviene que nos acerquemos a ella para estudiarla. Porque yo siempre he insistido que mientras más referentes tengamos de lo que ha sido nuestra vida en común, del pasado, mejor nos podemos orientar en el presente y en el futuro. Y eso no impide que muchas de esas referencias las busquemos en hombres como Osmel Sousa, es decir, en el espectáculo. No solamente la buscamos en la literatura, en la política, en la economía, también en el espectáculo. Hablando de política, economía, ¿qué piensas o qué crees que habría pensado Gonzalvi, Sofía Inver o Bocaranda sobre tu libro que estás estrenando hoy? Bueno, Bocaranda está aquí hoy, acompañándonos. Sofía fue la que me convenció de que hiciera el libro de Osmel. Y Gonzalvi posiblemente hubiera pegado el grito en el cielo, pero yo creo que al día siguiente se hubiera interesado en saber, en acompañarme en el proceso. Porque Gonzalvi era un hombre al que nada humano le era ajeno, como dice el proverbio. Y seguramente se hubiera entusiasmado mucho con los descubrimientos de esta personalidad tan extraña y tan misteriosa como es la de Osmel Sousa. ¿Cambió tu percepción de la belleza luego de hablar con Osmel Sousa? De la belleza y del Miss Venezuela, además. Bueno, eso es como muy amplio, porque además el libro no trata sobre el Miss Venezuela, el libro trata sobre Osmel. Yo creo que cambió mi percepción de Osmel en el sentido de que siento que ahora su personalidad me es mucho más evidente. Eso. ¿Qué sigue para Diego Arroyo Gil? Un libro sobre Margot Benacerraff, la cineasta Dios Mediante, que saldrá en abril del año que viene, 2019. ¿Igual con Planeta? Igual con Planeta. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la gente del Farand. Bueno, un saludo a la gente del Farand. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Los seguimos, aunque no crean. Y hacen un trabajo estupendo porque nos distraen mucho, sobre todo eso. Nos distraen mucho y nos entretienen mucho. Se los agradezco. Muchas gracias, Diego. Amigos del Farand, ahora tenemos al zar de la belleza, el gran homenajeado. ¿Qué pueden leer los venezolanos que compren Osmel, un hombre desconocido? Bueno, van a saber mi vida de que nací hasta hoy. ¿Crees que de cierta forma este libro podría ser una respuesta para ese libro de las muñecas de la corona y Bellicepa Checo? Es una mamarrachada que hizo esto. Vimos las fotos. ¿Tienes algún canal de transmisión? ¿Alguna fecha? Un canal de cable. Ok. Bueno, un saludo a la gente del Farand. Un saludo a todos ustedes y que les guste el libro. Muchas gracias, Osmel. Ahora estamos con Luis Olavarrieta, otro de los que hoy vino a apoyar a Diego Arroyo. Y a Osmel Sousa en el lanzamiento de Osmel, un hombre desconocido. Bienvenido al Farand. Feliz de tenerlo como siempre, agradecido. ¿Cómo te sientes desde que finalmente Venezuela pueda leer, digamos, la historia del Farand de la belleza? A mí me impresionó porque hay muchas cosas que siempre uno le permite curiosear para entender un poco la personalidad de cada quien. Y Osmel es un hombre muy misterioso. Y creo que mientras más misterioso uno lo concibe, más le gusta saber sobre él. Y además que uno está claro ahorita cuando lee el libro quién es él, lo empieza a entender. Porque mucha gente lo puede ver como frívolo, ¿no? Como un hombre responsable de muchas cosas en el país. Pero te das cuenta su obsesión a través de los años por mantener la belleza como uno de los grandes atributos, no solamente físicos, sino que Venezuela haya triunfado a través de este aspecto en escenarios internacionales. Me parece maravilloso conocerlo de profundidad. Porque de eso se trata las dimensiones humanas, de saber quién es cada quien. ¿Qué es lo que te has encontrado en este libro? Que comentaste que ya lo empezaste a leer. ¿Qué es que te... Mira, me gustó mucho la parte de su vida en Cuba, ¿no? La relación con su madre me impactó. Una mujer muy dura, ¿no? Por eso es que Osmel es así. Una mujer bastante particular. Pero además yo siento que lo quería proteger de una Cuba bastante comunista. Una Cuba que entraba en el comunismo y que sabía que pasaba con muchísima dificultad el tema de la homosexualidad para esa época. Y entonces hay un amor de madre muy interesante. Una madre que quiso protegerlo y una madre que lo distanció sobre todas las cosas. ¿Cambió tu percepción sobre Osmel Sousa, sobre la belleza y sobre el Miss Venezuela luego de leer? Yo no juzgo a nadie, hermano. Yo no juzgo a nadie. Él tendrá sus demonios como todos. Pero bueno, me parece que es un hombre que ha hecho por el país algo interesante. En su momento fue uno de los precursores de que la venezolana sintiera gusto en las pasarelas internacionales y eso no hay que olvidarlo. Mira, aprovechando que te tenemos acá, ¿nos podemos dejar de lado tu regreso a Televen? ¿Cómo va eso? Bien, bien, chévere, contento. Arranco en enero. Hasta en abril sale el proyecto. Abril, ya tengo fecha, 14 de abril. Justamente una fecha interesante. Más o menos de qué es el proyecto. No puedo revelar nada. Y te voy a dejar porque quiero compartir. Porque no he dejado de... Quiero saludar a mis amigos, ¿ok? Dele, muchas gracias. Andy, gracias por el tanto, cariño. Yo sé que ustedes siempre están pendientes de lo que uno hace y les valoro siempre las notas constructivas hacia mí. Muchas gracias, Luis. Chau.